Si Jesús te satisface, da tres palmas, da tres palmas, otra vez. Si Jesús te satisface, da tres palmas. Allí donde estás sentado, saludar está a tu lado. Si Jesús te satisface, da tres palmas. Amén. Cabeza, hombro, rodillas sin pie, cabeza, hombro, rodillas sin pie, cabeza, hombro, rodillas sin pie, alabemos todos juntos. Pero es que ese es sin doblar las rodillas. Feliz sábado a todos los hermanos adventistas que nos están viendo. Feliz sábado de parte de la familia Mercado.